Esa es la realidad, amigos. Hoy hemos vivido la realidad, la investidura de la infamia, la investidura de un presidente que solo ha dicho mentiras para justificar que se ha comportado como un ruin político traicionando a nuestra nación. Hablaba de la violencia, de la violencia que han sufrido las calles, del acoso que han sufrido socialistas. Lo cierto es que los únicos que han sufrido un verdadero acoso ha sido un alcalde del Partido Popular de 98 años por militantes socialistas y el tiro que ha recibido el señor Vidal Cuadras. En una moción de investidura donde Marlaska y su guardia roja habían desplegado prácticamente 1.600 policías. Nosotros no vamos a saltar el Congreso, no. La derecha no es como la izquierda que no respeta la democracia, señor Sánchez. Señor Sánchez que ha tenido que ir a última hora a pedir disculpas a Junts por ese discurso infame que ha hecho. O sea, no era suficiente que se arrastrara como una rata inmunda, como un animal de dos patas. No, no era suficiente. Sánchez se ha tenido que arrastrar todavía más porque los de Junts le ha dicho, atención amigos, que o se arrastra más o no hay investidura. Todo eso ha pasado en el día de hoy en un Sánchez que veíamos nervioso, rabioso, crispado. Un tipo que está dispuesto a destrozar, que ya hoy empieza a destrozar nuestra democracia hasta el punto de llevarnos a una dictadura bolivariana. Porque hoy, amigos, fijó ha estado con un notable alto, lo cierto. Hemos visto como a Mengol, la comisario político de Sánchez, pues se ha comportado de una forma infame con el partido de Santiago Abascal, que por cierto, después de su discurso ha abandonado el Congreso. Pero en definitiva, amigos, hemos visto un espectáculo dantesco. A mí me da vergüenza ver esto. Me da vergüenza. Porque veo que nuestra democracia se desintegra entre cuatro helados como Puigdemont, como la de Bildu y como el Rufián. Y no tenemos un soporte, unas instituciones fuertes para parar el golpe de empezando por el rey, que ni está ni se desespera. Vamos a escuchar, amigos, vamos a escuchar a Sánchez, que de más de 15.000 palabras solo ha dicho tres veces amnistía. Vamos a escuchar a Sánchez defendiendo la amnistía. La verdad que tengo que ponerlo porque es obligatorio, pero es vergonzoso, vomitivo, escuchar la justificación de este indigno personaje que pasará a la historia de España como uno de los mayores felones que ha traicionado a todos los españoles. Escúchenlo. Que aquellos catalanes que se sienten independentistas y también de otros territorios que se sienten independentistas, pues que nuestro país es un buen país también para ellos. Que Cataluña está lista para el reencuentro total y que nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante. Señorías, la amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias consolidadas, como es Francia, como es Italia, como es Alemania, como es el Reino Unido. Mismamente, hace pocos meses se ha aprobado una amnistía también en Portugal y el Tribunal Constitucional Español, por cierto, ha rubricado anteriormente. Por ello, quiero pedirle, en fin, sé que es muy difícil, quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad. Le pido, señorías, que no continúe por la senda marcada por Vox en su viva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron, por ejemplo, a una gran democracia como Estados Unidos, al borde del colapso. Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo aún, un partido de Estado, no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista, como estamos viendo en estas últimas semanas. Pues ahí, amigos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Que el Partido Popular no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista. Bueno, primero, Vox no es una organización ultraderechista. Aquí la única organización de ultraderecha, ultraderechista, a la que actúas al dictado, es directamente Junts, que es un partido de ultraderecha supremacista y racista. Sánchez, tú eres el único que actúas al dictado de una organización ultraderechista, no es el señor Feijo. Y dice el tipo con toda la cara que el Tribunal Constitucional es que, amigos, es que este, de risa, es que es vomitivo. O sea, que el Tribunal Constitucional ya ha rubricado en otras ocasiones la amnistía en España. Y tiene las agallas y el valor de decir que es una amnistía perfectamente constitucional. ¿Lo dirás porque te la ha redactado el señor Pumpido? Pero es más, dice que en otros países, que en otros países se actúa con la amnistía. Pero qué película de indios y vaqueros nos está contando este personaje. Este animal de dos patas. Este animal rastrero. Es que hay que llamarle así, porque es que ya no hay adjetivos para él, ya no es sátrapa. Ha llegado al punto de decir, amigos, ha llegado al punto de decir que es perfectamente legal. Como dice en la página 9 de la ley. O sea, es perfectamente legal. Cuando el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que es una aberración. Cuando tienes al pie de guerra al Tribunal Supremo Español. Cuando tienes a España en las calles. Cuando tienes a todas las organizaciones de jueces a nivel nacional e internacional en pie de guerra porque estás destruyendo el Estado de Derecho. Y tienes los santos de decir que es perfectamente legal. La verdad que cuando ustedes lean el diccionario de la Real Lengua de la Academia de la Real Española verán la palabra infamia o infame. Un animal de dos patas y saldrá la cara de este vergüenza. Porque no tiene ni más mínimo de vergüenza. No tiene más mínimo de decoro. Pues hemos visto, amigos, un señor Fijo que ha estado bastante bien en ese debate y le ha dicho a Sánchez directamente que España dice no a la amnistía y que no se van a callar. O sea, que no se van a callar. Aunque le llamen de ultraderechas, trompistas, es que no hay que callarse, amigos. No hay que callarse. Si esta es la izquierda de toda la vida, la izquierda terrorista, la izquierda que dio un golpe de Estado, la izquierda que rompe el Estado de Derecho, esta es. ¿Y nos vamos a callar? Pues no. Vamos a escuchar al señor Fijo. Se que necesitan la resignación del pueblo español. Se equivocan. Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. La tendrán que escuchar en las plazas, como el pasado domingo en una concentración sin precedentes en la democracia española. La tendrán que escuchar en las instituciones en las que tenemos el honor de gobernar, a las que quiero pedir disculpas en nombre de esta Cámara por los insultos y las descalificaciones a los presidentes autonómicos remitidas por el candidato durante la sesión de la mañana. La tendrán que escuchar por parte de la inmensa mayoría de entidades de la sociedad civil a las que tampoco embudecerán. Y, por supuesto, como grupo mayoritario, traeremos su voz a este Congreso y su voto a esta investidura. No. No a la amnistía. No a ignorar las víctimas del separatismo. No a borrar delitos de corrupción y terrorismo. No a mediadores internacionales. No a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos. No a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores. No a Bildu. No a que unos pocos decidan por el conjunto. No a darle la espalda a más de la mitad de los españoles. No a una democracia recortada. No a la mentira. No a la desigualdad entre españoles. Dicho de otro modo. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales. Pues ahí tenemos al señor Feijó diciendo no a la amnistía. No a la destrucción del Estado de Derecho. Pero quien ha estado, digamos, más concreto y más contundente ha sido el señor Abascal, que le ha dicho directamente a Pedro Sánchez que está dando un golpe de Estado. Y es que efectivamente Sánchez está utilizando la democracia y el Estado de Derecho para dar un golpe de Estado contra el propio Estado. Y desde dentro del Estado. ¿Y esto a qué se parece, amigos? ¿Se acuerdan año 1933 cuando Hitler gana las elecciones? Pues efectivamente. El Hitler de la Moncloa, el Chávez de la Moncloa, más conocido como el sátrapa de la Moncloa, está dando un golpe de Estado. Vamos a escuchar al señor Abascal. Yo acuso junto a millones de españoles a Pedro Sánchez de liquidar el Estado de Derecho la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la convivencia pacífica en nuestra nación. Y yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado no es retórica, señorías. No es inflamación verbal. Es el camino que ha emprendido el Partido Socialista al firmar un pacto infame con un prófugo de la justicia. Insisto en que no es retórica. Es el inicio de una tiranía. Y es importante que quienes nos oponemos a ella, quienes nos oponemos a este golpe coincidamos en el diagnóstico para poder aplicar los remedios adecuados por dolorosos y arriesgados que sean para todos nosotros durante esta legislatura. Por supuesto que este golpe lo disfrazarán con ropajes de legalidad. Tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Es historia. Yo entiendo que les puede molestar. Pero es que Hitler también llegó al poder... Pues ahí tenemos, es que efectivamente Hitler llegó al poder, amigo, por medio de las elecciones y pues prostituyendo la democracia. Y mientras tanto, la gente en la calle pues no ha parado de llamarle a Sánchez basura. Esto es lo que decía, la gente en la calle que se ha manifestado hoy contra Sánchez y la amnistía. Escúchenlo. ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! ¡Pero Sánchez! Pues ahí tenemos a la gente. Poca gente hoy ha ido a esta, pero en breve veremos por qué las manifestaciones siguen en cerrar. Y ojo que España no se resiste, media España no se resiste a morir ante el golpe de Estado de Sánchez.